Buenos días niños y niñas del cuarto año básico. En esta oportunidad revisaremos la guía número 4, número 5 y número 6. Comenzaremos con la materia fluye, se comprime y se expande. En esta ocasión nosotros pedimos que ustedes en sus casas realizaran una actividad experimental en donde se les pedía que con una bandeja, con un poco de agua y una goma realizara la siguiente actividad. Debían colocar primero la bandeja inclinada, colocar en un extremo la goma y había que agregar lentamente agua al lado de la goma para ver cuál de los dos objetos avanzaba o fluía primero. Por lo que podemos observar en la imagen, el agua fluyó antes, avanzó mucho más rápido que la goma. ¿A ustedes les habrá sucedido lo mismo? Veamos acá la respuesta de esta actividad. Dice, luego de realizar la actividad experimental, debían responder las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió con la goma? ¿Avanzó o se quedó detenida? ¿O avanzó más rápido? ¿O a lo mejor puede haber sido que la goma avanzó más rápido que el agua? Letra B. ¿Qué ocurrió con el agua? ¿El agua fluyó muy rápidamente? Letra C. ¿Cuál de los dos tiene la capacidad de fluir? Y la letra D. ¿Qué sucedería si en vez de agua usaríamos un gas? Veamos las respuestas. En la letra A. ¿Qué ocurrió con la goma? La goma no se movió. O a lo mejor ustedes me dirán, tía, sí se movió. Pero la goma avanzó más lentamente que el agua. En la letra D. ¿Qué ocurrió con el agua? El agua corrió por la bandeja con gran facilidad. La letra C. ¿Cuál de los dos objetos tiene la capacidad de fluir? El agua. Y la letra D. ¿Qué sucedería si en vez de agua usáramos un gas? El gas ocuparía todo, todo, todo el espacio disponible que hubiera en esa habitación. Acá el niño dice que los líquidos tienen, los líquidos tienen gran, gran capacidad de fluir. Es decir, pueden moverse continuamente de una parte a otra, ya que las fuerzas que unen sus partículas son débiles. Se han dado cuenta cuando uno derrama un vaso de bebida y en cosas de segundos está todo mojado, todo derramado, el líquido se ha caído al piso, porque tiene gran capacidad de fluir. Los gases también tienen capacidad de fluir, ya que casi ellos no poseen fuerza de unión. Por el contrario, los sólidos, las cosas sólidas, no tienen la capacidad de fluir debido a que sus partículas están muy, muy fuerte unidas. Este era el caso de la goma. La goma está en estado sólido, por lo tanto, las cosas sólidas no tienen la capacidad de fluir. Ahora, en la siguiente actividad, ustedes debían tomar una jeringa y subir el embolo hasta la mitad, para que ingresara aire. Luego, con el dedito, debían tapar la punta de la jeringa y apretar este embolo. A ver qué sucedía. Yo realicé esta actividad y el dedito empieza a doler cuando uno empieza a apretar el embolo. ¿Por qué pasó esto y el embolo no llega a un minuto en que no baja más? Veamos qué sucede. La primera pregunta dice, ¿aumenta, disminuye o se mantiene el volumen del aire? ¿Cuándo uno está apretando el embolo? Ahora, manteniendo el dedo en la jeringa. Mantengamos el dedo en la jeringa y tira el embolo hacia arriba. Pregunta, ¿qué ocurrió con el gas o el aire que está en su interior? ¿Aumenta, disminuye o se mantiene el volumen del aire? Pregúntase, ¿qué sucedería si realizas el mismo procedimiento con agua? Letra B, ¿qué sucedería si sigues el mismo procedimiento con el hielo molido? Y la última pregunta, ¿a qué conclusión puedes llegar? Las respuestas posibles serían las siguientes. La letra A dice que si aumenta, disminuye o se mantiene el volumen del aire, primero disminuye una pequeña cantidad y luego se mantiene constante. La letra D, ¿aumenta, disminuye o se mantiene el volumen del aire? Primero aumenta una pequeña cantidad y luego se mantiene constante. La letra C, ¿qué sucederá si realizas el mismo procedimiento con agua? El agua no modificará su volumen, el agua no se va a disminuir. Y la letra D, ¿qué sucedería si sigues el mismo procedimiento con hielo molido? El hielo tampoco va a modificar su volumen, tampoco se va a aplastar uno sobre el otro y va a disminuir. Va siempre a continuar con el mismo volumen que tiene. ¿A qué conclusión podemos llegar? Que solo los gases pueden comprimirse, apretarse o expandir su volumen. Dice acá que la materia en estado gaseoso se puede comprimir, es decir, que puede disminuir su volumen al aplicar una fuerza sobre ella. Es lo que pasaba cuando nosotros apretábamos el embolo y cerrábamos el orificio de la jeringa. El gas que estaba en su interior se empezó a comprimir, comprimir. Pero si el recipiente que lo contiene aumenta su volumen, este se expande. Es decir, que empieza a ocupar todo el espacio disponible. Y la materia en cambio en estado sólido y en estado líquido no se pueden comprimir ni expandir. Acá veamos niños los cambios de estado de la materia. Los cambios de estado son, por ejemplo, fusión, que es el paso del sólido al líquido por el aumento de la temperatura. El vaporización, que es el paso del líquido al gaseoso, que también se conoce como evaporación, también por aumento de la temperatura. Después viene la deposición, que es el paso del gaseoso al sólido por la disminución de la temperatura. La solidificación, que es el paso del líquido al sólido por disminuir la temperatura. La condensación, que es el paso del gaseoso al estado líquido, también por disminuir la temperatura. Y la suplimación, que es el paso del sólido automáticamente al gaseoso por el aumento de la temperatura. Acá hay una imagen más clara. Por ejemplo, fusión, un cubo de hielo en estado sólido, pasa por aumentar la temperatura, pasa a líquido. Como por ejemplo, si tenemos un cubo, un helado en el refrigerador, y lo dejamos en el sol, este helado se va a comenzar a derretir, y se va a transformar en líquido. Ahí estaría el cambio de estado, que es fusión. Después viene la evaporación o la vaporización, que es el paso del líquido al gaseoso, también por aumentar la temperatura. Después viene abajito por disminución de la temperatura, cuando las temperaturas bajan, por ejemplo, del gas al líquido, es condensación. Y de nuevo, cuando, por ejemplo, el agua líquida baja mucho la temperatura, se solidifica y pasa a sólido. Acá vamos a revisar este cuadro que estaba en una de las guías, que dice, por ejemplo, tres objetos, o tres cuerpos, manzana, aire, leche. ¿Mantienen los tres sus formas? La manzana sí mantiene su forma, porque es sólido. El aire no, no mantiene su forma, no tiene forma definida. Y la leche, por ser líquido, tampoco tiene forma definida, entonces sería no. ¿Tienen un volumen constante? La manzana sí, por ser sólido. El aire y el aire, no tiene volumen constante. Y la leche sí. ¿Adoptan el recipiente que los contiene? La manzana no, el aire sí, y la leche sí. ¿Pueden fluir estos tres objetos o cuerpos? Por ejemplo, la manzana no puede fluir, el aire sí puede fluir, y la leche sí. En el caso del aire y de la leche, tienen ambos capacidades fluir. ¿Se pueden comprimir? En el caso del experimento de la jeringa, la manzana no, aire sí, y leche no. ¿Se pueden expandir los tres? La manzana no se puede expandir, el aire sí se puede expandir, y la leche no se puede expandir. ¿Cómo es la separación de las partículas? La manzana por estar en estado sólido, sus partículas están muy juntas, muy juntitas una al lado de la otra. En el caso del aire, por ser gaseoso, sus partículas están muy, muy separadas, por lo tanto, sus partículas pueden estar, no tienen atracción, y en el caso de la leche, están separadas, y porque tienen un mínimo de fuerza sus partículas. Acá debíamos escribir la letra de los conceptos en las definiciones que corresponden. Vamos a ir leyendo inmediatamente las definiciones y vamos a ir colocando el concepto. Por ejemplo, dice espacio que ocupa un cuerpo. El espacio que ocupa un cuerpo se define volumen. Todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio se define como materia, por lo tanto, había que colocar a la letra C. Luego dice la cantidad de materia que tiene un cuerpo es la masa. Ahí deberían colocar la letra A. Después dice capacidad de disminuir el volumen al aplicar una fuerza sobre ello. Sería la letra Y. Compresión. Cuando se comprime. Luego dice la letra capacidad de moverse continuamente de un lugar a otro. ahí es la letra D. La letra D. Fluidez. Luego dice sus partículas están fuertemente unidas entre sí y ocupan posiciones fijas. Ahí sería la letra H. Sólido. Luego viene sus partículas están medianamente unidas entre sí. Sería la letra F. líquido. Y por último sus partículas están completamente separadas y pueden moverse libremente. Esa sería la letra B. Gas. Ahora niños viene la revisión de la guía número 6 que es de la unidad número 2 de fuerza y movimiento. Y en esta guía solamente tenemos que conocer lo que es la trayectoria y el desplazamiento. Pero para ello vamos a analizar esta imagen que los niños están jugando se están moviendo de un lado para otro están corriendo están una niña está saltando la cuerda se mueve de arriba hacia abajo al saltar el niño que está caminando en el suelo el que está haciendo la voltereta y la niña que lo está firmando. ¿Por qué puse esta imagen? Porque para definir el concepto de movimiento es el cambio de posición de un cuerpo es decir cuando un cuerpo cambia de posición está realizando un movimiento por ejemplo si nosotros caminamos de aquí a la cocina al patio al living al baño al lugar que sea dentro de nuestra casa ya estamos realizando un movimiento ahora debemos reconocer dos conceptos importantes el primero que es la trayectoria y el segundo el desplazamiento la trayectoria niños es el camino exacto que recorre un cuerpo cuando durante un movimiento por ejemplo la línea roja la línea roja en este dibujo está mostrando el movimiento exacto que primero hagamos que el caballero avanzó hacia adelante luego caminó por la plaza siguió línea recta dobló hacia la derecha y luego avanzó en línea recta hasta llegar a su destino en cambio dice que el desplazamiento corresponde a una línea a una línea recta que indica desde el punto inicial hasta el punto final del movimiento de un cuerpo en este ejemplo el desplazamiento sería la línea verde que se marca desde donde el caballero comenzó donde dice posición inicial y se marca en una línea recta hacia la posición final acá veamos un ejemplo dice marca con rojo la trayectoria y con azul una flecha de desplazamiento ven este colibrí quiere llegar a esta flor y para marcar la trayectoria el colibrí realiza curvas ya el albolal realiza curvas antes de llegar a su flor entonces ahí marcamos con línea roja todo la trayectoria de este colibrí en cambio marcamos con línea azul el desplazamiento que es una línea recta que une el inicio con el final y la letra b dice la distancia recorrida es igual al desplazamiento yo pienso que no porque el ave va realizando curvas recorriendo más distancias que si hubiera ido hasta la flor en línea recta entonces la distancia recorrida es mayor que el desplazamiento esto quiere decir que entonces la la distancia de la trayectoria es mayor que el desplazamiento porque la trayectoria como el colibrí hace sus curvas se demora mucho más tiempo en llegar a la flor que en cambio lo hiciera en línea recta con el desplazamiento bueno niños espero que les haya servido esta clase les envío un abrazo y nos vemos en la siguiente oportunidad de la trayectoria